Un fuerte incendio se originó en un local de venta de ropa en el centro histórico de San Salvador en horas de la mañana de este sábado 7 de enero. A eso de las 9 y 24 recibimos la llamada de incendios en locales de venta de ropa, se desplaza la primera unidad, simultáneamente sale la otra unidad de la tercera estación, llegando a aquel lugar encontrando los locales completamente incendiados, en base a lo observado en la cámara, entonces podemos decir que tentativamente tenemos un incendio por un cortocircuito, todavía estamos en el proceso de la verificación del incendio para verificar el tipo de cable, la instalación, caja térmica, todos los aspectos que conllevan a un posible cortocircuito. Personal de Protección Civil, Alcaldía de San Salvador, Cruz Roja y Comandos de Cruz Verde Salvadoreña, también llegaron al lugar para atender a los afectados. Hasta el momento solo tenemos una, pero por inhalación de humo, aproximadamente hay otras personas, pero estamos en eso, esperamos evaluarlas. Tras el incendio, los comerciantes se organizaron para evacuar el lugar y rescatar los productos de puestos cercanos para evitar mayores pérdidas. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.